¡Sueño, loco! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ah! ¡No pate bien! ¡Nada, nada, nada! ¡Ponete que te llaman a favor! ¡Ponete que te llaman a favor! ¡Nada! ¡Nada, nada! ¡No metes ganchos! ¡Eso! ¡Ahora está en el suelo! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Saca ese brazo! ¡Vamos, Rubén! ¡Saca ese brazo! ¡Sacalo! ¡Sacalo! ¡Saca el brazo y dice que te están muriendo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Eso, Rubén! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tira, tira, tira! ¡Vamos al triángulo! ¡Vamos, acuarte y se levanta! ¡Acuarte y se levanta! ¡Va, golpea, golpea! ¡Eso es! ¡Ven, rodilla! ¡Ven, rodilla! ¡Eso es! ¡Vale! 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 Por delante, por delante, así, cógete las manos. La mano derecha por delante. Por delante, por delante. Cógete las manos, métale el hombro, métale el hombro en el hueso. Eso es, con las piernas. Sal ahora, Leni, sal, sal, sal. A la pierna derecha, con la izquierda, Leni. Vale, cógale, eso es. Saca la pierna, saca la pierna. Saca la pierna, sacala, eso es. Que no se le vaya. Sigue, pide, pide, pide campeón. Buena. Muy bien, muy bien, muy bien. Buena, sigue, pide. Eso es, muy bien. Levántate, levántate, levántate. A cuatro, ya está. A cuatro, a cuatro, a cuatro, a cuatro, a cuatro. Por arriba, Caramillo. A cuatro, muy bien. Vamos ganando, vamos ganando, ya está. Bueno, no, 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 nada, eso, Caramillo sigue, sigue, sigue a por ahí. Levanta, no tiene nada. Vale, cierra, 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 cierra. Jaramillo, abre del pie, ya está, saca la cabeza, saca la cabeza, Jaramillo, que se está cansado. Pone el tiburón de izquierda en la cara, no tiene nada. Antebrazo en la cara, Jaramillo, te dan 30 segundos, antebrazo en el cuello, antebrazo en el cuello, se para, así, ahí, sigue, sigue, no le saca la cabeza, se está cansando. Saca, pega, 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 pega que puntúa, pega que puntúa. Qué las 15 segundos. Mi cabeza en la cara, tiene que dar la altura. Pega, eso, j instability, pega la cabeza en la cara, pega. Deja, nada, poco, se va a añadir, queda nada, cinco segundos, me va agarrando, me va agarrando. Y pega, 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 pega. Muy bien, señor. Gracias. 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 La cabeza en la cara. Sepáralo. ¡Sepáralo! Eso es. La cabeza en la cara. La cabeza en la cara. Ten cuidado con la guillotina. ¡Cabeza en la cara! ¡Presiona ahí! ¡Presiona ahí! ¡Presiona ahí! Ahí está bien. No es respirando. Tranquilo, ¿eh? La cabeza en la cara. ¿Qué te le presiona ahí? ¡Dóplale el cuello! Ahí. La presiona en la cara. Cuando tira a separarse, lo vuelves a sacar para adentro. Te puedes ir metiendo en la medio. Con tu brazo izquierdo, métete en la medio. Sigue presionando con la cara y el brazo izquierdo con la rodilla te metes en la medio. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Mira los pies al izquierdo! ¡Pies! 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 ¡Pégale con la carecha! ¡Pégale con el hombro! ¡Qué bien, Jaramillo! ¡Me encanta, tío! ¡Bueno, muy bien, Jaramillo! ¡Estás trabajando muy bien y vamos ganando! ¡Queda un minuto solo! ¡Sí, sí! ¡Está bien! ¡Respira, respira! ¡Vale! ¡Vete en carrera! ¡Vale! ¡Vete en carrera! ¡Vale! 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 ¡Caramillo! ¡No pegas las gato! ¡Pégale! 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 Si no tienes reputso de milicio ¡Pégale! Si no tienes... ¡No tienes recursos! ¡Sepárate! ¡La muñeca en la cara! ¡La muñeca en la cara! ¡Te separas y le pegas! ¡Cágrate la derecha! ¡Pégale! ¡Eso es! ¡Está apuntando desde! ¡Pega! 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 ¡Presión! ¡La cabeza en la cara! ¡La cabeza en la cara! ¡Sigue tirando, sigue tirando! ¡Vamos! ¡Baja la cadena! ¡Hasta en cuida! ¡Eso es! ¡Qué bien, Jaramillo! ¡Vamos 2-0! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Jaramillo! ¡Muy bien, Jaramillo! ¡Muy bien! ¿No cدة al trabajo? ¡Muy bien! ¡Muy bien, Jaramillo! ¡Vamos! ¡Fuera! . ¡Tienes golpeando! ¡Muy bien! ¡Eso es...! ¡Buena, no se levantan! ¡Sácalo como juez otra vez! ¡Muy bien, mete la espalda, mete le gancho! Muy bien. Ten cuidado con el cuello, Jaramillo. Sácalo de la baña. Lévis, con la izquierda, con la izquierda, con la izquierda. Con tu antebrazo izquierdo, en su cuello, saca el cuello. Con el antebrazo, en el cuello. ¡Saca la pierna! Eso es, con este brazo, eso es. Ahí no queda. Ahí pega, pega, pega. Muy buena. Pega, Jaramillo. Muy bien, ahí está ahí. Vale, cuando puedas, saca la pierna y te vas hacia tu izquierda. Vale, vale. Vale, Jaramillo, vamos a pasar, que está mejor que él. Pasa, intenta montar. Monta, monta, saca la pierna ya. ¡Sácalo de la rocilla! ¡A la cruzada! ¡Sigue, sigue, sigue! Ahí. Vale, canta ahí, Jaramillo, por favor. Y ve marcando golpe. Con la derecha, con la derecha que no corre el peligro. Eso es, superioridad. ¡Ven pegándole con la derecha! Y presión. Por el choco te va a ocurrir. Queda un minuto, queda un minuto. ¡Eso! ¡Que no se levante! ¡Cógele la mano abajo! Ahí. ¡Se acercan de la derecha abajo! ¡Ponte el piso, patito, patito! ¡Ponte el piso, patito! ¡Ponte el piso, patito! ¡Bien! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien, buena, carabillo! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Bien, buena! ¡Bien, buena! ¡Bien, buena! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sube, sube la espalda! ¡Sube la espalda! ¡Sube, coge, coge, coge! ¡Mete el brazo, mete el brazo! ¡Mete el brazo, mete el brazo! ¡La piernecita la va a meter! ¡Mete el brazo! ¡Pueve, puede! ¡Hace un esfuerzo, se lo saca! ¡Sigue, tira el triángulo! ¡Tiérralo! ¡Tiérraselo! ¡Coge un triángulo! ¡Pega,手, pega! ¡Golpea, golpea! ¡Camille, cógete el pie así! ¡Cógete el pie así! ¡Pega, Leusch! ¡Pega, pega, Leusch! ¡Tienes que pegarle! ¡El primo brazo derecho! ¡Tienes que pegarle con todo! ¡El primo brazo derecho! ¡Tienes que pegarle! ¡Tienes que pegarle! ¡Tienes que pegarle! ¡Hemos ganado ya! ¡No te preocupes! ¡Justo un brazo! ¡Nada, nada, en gerne! ¡Nada, nada, nada! ¡FooSs! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!